Se nos viene la carga encima Trataré de enderezarla Si nos salvamos Sería como volver a nacer Volver a nacer La oportunidad de vivir que no se aprovechó Dios mío Danos la oportunidad de corregir nuestros errores Voy invitado a mi funeral Soy esta noche la celeridad Y en el jardín descansar Esta noche a mi funeral Soy invitado a mi funeral Soy esta noche la celeridad Y en el jardín descansar Esta noche a mi funeral ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Alecina! 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 En el puñera, en el puñera, en el puñera En el puñera, en el puñera